Queda comprobado que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ajedrecista político, pero sobre todo, y conste que llevo años diciéndolo, es el provocador profesional número uno de México. Con su respuesta, con el comunicado a los eurodiputados, luego de la resolución del Parlamento Europeo, ha puesto de cabeza incluso a miembros de la coalición Juntos Hacemos Historia, incluso a diputados y diputadas de Morena. Solo como ejemplo, ayer, después de que compartimos nosotros y muchos el comunicado, los dichos de borregos y de hipócritas y de injerencistas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy confirma, admite que escribió él junto a Jesús Ramírez Cuevas y otros cercanos colaboradores, salió Antonio Atolini a publicar potente respuesta del gobierno de México a los eurodiputados. Y lo retomó la diputada de Chiapas, de Morena, Patricia Armendariz. Por favor, Secretaría de Relaciones Exteriores, favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno de México, de López Obrador. Este burdo escrito, qué fuerte, eso lo dijo, lo escribió y el presidente confirmó que él era el responsable de este escrito. Pues ahí van metiéndole la reversa en plena carretera. Efectivamente, el comunicado es real. Me metí al texto provocativo del Parlamento. Mi análisis en mi muro de Twitter, dice Patricia Armendariz. Ver para creer los hilos de poderes que se tejen a nivel global trasciende ahora la confrontación de algunos periodistas contra López Obrador al Parlamento Europeo en su resolutorio que critica las duras y sistemáticas críticas del gobierno contra los periodistas y su labor. La retórica populista del presidente para denigrar e intimidar periodistas. Esto es inaceptable, insultante e intromisoria, pero sobre todo mal informados por alguien desde México. Mi solidaridad, fíjense nada más cómo son las cosas, con la respuesta de López Obrador, que no es una pieza de diplomacia, pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión. Hay que tener mucho cuidado. Ojo. Lo mismo está pasando con el caso de Gerardo Fernández Noroña, que anoche fue muy crítico y creo que ha sostenido su crítica el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Dice, por ejemplo, pienso que este comunicado es falso. ¿Quién escribió este comunicado? Todavía me niego a pensar que sea verdadero. Escribía anoche. Ya vi que no es falso, dijo el diputado. Me parece muy desafortunado. Pensé que era falso, pero me parece, por decirlo suave, poco diplomático. Podría ser enérgico sin ser panfletario. Hoy asume su crítica y dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, el compañero presidente López Obrador y nuestro gobierno tienen todo mi respaldo. Considero un hierro lo que ya expresé y santas pascuas. A mí me sorprendió el tono y estuve convencido que era un documento de noticia falsa. No fue así. Y eso no me hace cambiar de opinión el que sea así. Ciertamente nunca les ha importado la integridad de los periodistas mexicanos ni ayer ni hoy. Defienden los intereses de las grandes empresas europeas generadoras de electricidad. Están defendiendo el saqueo de 490 mil millones de pesos sumado a sus legítimas ganancias. Me parece que hay que cerrar filas frente a la majadera ofensiva de Estados Unidos y la Unión Europea. Eso no implica validar todo lo que se diga y se haga. Bueno, pues ahí están las cosas. Por eso le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es y solamente dos ejemplos. Es un provocador profesional. Puso de cabeza a todos. Y todavía los tiene de cabeza. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hace posible esta transmisión. Si va a comer provecho y como siempre me despido con un que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos al rato de 2 a 3 en los canales y de 5 a 8 en Sin Censura Nocturno. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!